Hola a todos, aquí estamos en un video, pues de hecho el cambio de vida es el metalero, y pues aquí viene ya con sus dos encendidas, con la 4881 KCM y 4191 SC70M de Union Pacific. Bueno, míralo, aquí está, aquí estoy por el crucero, de linda vista. Bueno, pues aquí viene. Para ir bien despacito, ahí está, velocidad siempre entra. Míralo, aquí está. Sin más interrupciones. Ahí viene. Míralo, aquí está. Míralo, aquí está. Ahí va entrando a Ternium. Ahí se va el metalero. Con góndolas de W, W, no, W, FRX, TFM, etc. Bueno, pues ahí va entrando a Ternium. Ahí viene despacito. No, hombre, tardó como 7 minutos en hacer el cambio. Y cuando siempre se tarda como 3, 4 minutos. Ternium. Tfm. Tfm. Oh, ahí se va. Bueno, ahora sí agarro más velocidad. Antes iba vuelta de rueda. ¿Iría venir otro. ¿Iría venir otro? No, yo no creo que venga otro. Pues le tomó mucho arrancar y a pesar de que yo lo veo muy cortito. Pero bueno, está aquí en la máquina. Tal vez la máquina, a lo mejor solo venía una. Pero miran las dos prendidas. Yo vi que las dos venían prendidas. Sí, yo vi que venían las dos prendidas. La S70M y la S44 se venían prendidas. Ambas. No, no es como ayer que nomás venía la 2092 prendida en el metaleo que nomás venía prendida. La pobre haciendo un chorro de esfuerzo y ni pudo avanzar bien. Tardó como 25 minutos en pasar el tren. Todo, nomás venía la 2092 seguramente porque no vi la 2093 ni la 2062 encendidas. Y pues ya saben el desastre que se hizo. De hecho le tomé una foto al tráfico que hizo que llegó casi hasta Romulo Garza. Llegó hasta casi los límites de San Nicolás y Guadalupe. Acá es por donde está Romulo Garza. Llegó más o menos hasta el tráfico de ahí. Pues bueno, aquí tenemos al servicio metaleo planchón. Al servicio de Ternium, el servicio Ternium. Con una rareza, una S70M. Estas no salen tan seguir en Nuevo León. A veces se pueden ver en la línea B, que es lo de los Laredos, donde salen a la vía Nuevo Laredo. Pero es muy difícil de verlas. Bueno, al menos pude ver este S70M. También muchas veces para KTM32 Rhinosa, que grabó el video. Y desde ahí puedes saber que esa es lo como de hoy en el momento de hoy. Así como para KTM32 Rhinosa. Si estás viendo este video, un saludo. NDYX. No sé qué significa esa compañía o son códigos. Bueno, esta vez va más rápido. Que ayer, ayer iba a vuelta de rueda al tren. Bueno, pues ahí le va dando el metaleo lentamente. Lentamente, lentamente le va dando. No sé por qué grafitean los vagones. Son horribles grafiteados, en serio. Qué feos grafitis y dibujos. Es que miren, si están todos traídos por eso. Y exactamente qué significan esas sumas. Esos números. ¿Qué significan esas sumas? O sea, 15, 14, 10, 9, 8. ¿Qué significa? Miren, aquí viene más limpia. Es la góndola de Connection. Azul. Es única en el metaleo de momento. ¿286 kilos? ¿286 kilos? No, 286 mil, ¿no? Creo que el metalero viene cargado. Se me hace que cuando regresa de Eternium, ya viene lleno. No, al revés. Miren, aquí está la góndola reluciente. Se puede ver el reflejo también. Y este, cuando el metalero entra a Eternium, este, viene, viene, pues, lo que es lleno. O sea, viene de Matamoros, o sea, de, allá vienen de recoger mineral, de hierro y todo eso. Cuando viene regresando el metalero, ya, ya concluye su servicio, ya viene como que vacío. Ya viene vacío, ya las góndolas son limpias, nuevamente a Matamoros para ser rellenadas. ¿Cuánto le falta al tren? Digo que acá no le debe faltar mucho. No, dudo que vaya a venir otro atrás de este. Ya pasaban los locales. Aunque el unitario de Clases Elain no era el Ragaza y el granuleo que siempre vemos. Que siempre vemos. Miren, aquí están las dos de KCM. Ahí vienen ya los vagones COIL. Aquí están las de KCM. Chuladota de locomotora allí en Pacific. Meses, años sin ver una. Increíble. Es la primera de C70M de 2021 y creo que también de 2020. Dos años sin ver una. En 2019, ah, no, en 2019 sí vi C70M. Ahí va lentamente. Ya vienen los vagones COIL y recuerden, el metalo se va a parar para hacer este cambio de vías. Recuerden, siempre hacer cambio de vías para que los señores ya no lo tengan que hacer. Por ejemplo, el San Miguel no sé si vaya a venir atrás de este. No, no creo. Es muy poco probable. Ay, como que ahí hizo su trafical bonito. Miren qué bonito trafical hizo para acá. Ahí hizo su trafical, su traficalito de 10 minutitos, nada más. ¿Van a hacer el cambio o no? Ah, no, sí, pero recuerdo que tiene muchos vagones COIL. Ahora que me acuerdo. Y siempre el metalo se disminuye para no tener que pararse. O sea, le baja la velocidad pero no se para y luego les dan un empujón, un tirón, para que el tren le vuelva a dar. Miren, ahí vienen los vagones COIL, pero se va a detener. O no sé. Porque no le veo ganas de detenerse. No, seguramente se detiene. Debe de. O tal vez no. No, sí, ¿no? No, hombre, no, se paró. No, no se paró. No, no tuvo ganas de pararse hoy. No, hombre, van a tener que hacer el cambio y va a ser el siguiente de tren que venga. Bien, aquí están los vagones, los vagones COIL. No tuvo ganas de pararse el metalero. Seguramente quieren comer o quién sabe, quieren llegar a Ternum. Pero hoy, ni ganas de pararse. El siguiente que pase va a tener que pararse a... No hizo el cambio, creí que lo iba a hacer. Aunque sí hay muchos garroteros allá abajo. Hay como dos o tres. Por allá, por el edificio de allá, vi uno de KCM, se le veo el logo. Y por allá también había uno. A lo mejor, tal vez hagan el cambio de vías. Bueno, pues aquí ya vienen las... ¿Qué pertenece de 2000? Aquí están, la 2089, la 2070. Ahí van. Mírenlas. Ahí se va. Ahí se va. Ahí se va el metalón planchón de entrada al Ternum Chirubus. Bueno, así que pertenece de 2002, ya remolcados. Bueno, pues saludos todos amigos, nos vemos en el siguiente video. Ah, yo estoy simplemente al planchón, entrando en Ternum Chirubusco.